El posteo de Dalma Maradona en medio del estreno de Maradona a Sueño Bendito. La hija del ídolo subió una publicación a su twitter mientras pasaban en la tele el primer capítulo de la serie. En la noche del jueves, el 9 puso al aire el primer capítulo de Maradona a Sueño Bendito, la serie de Amazon. Mientras estaban pasando el episodio, Dalma Maradona publicó una frase contundente en un posteo en su cuenta de twitter. Hoy es una hermosa noche para dejar de seguir gente, escribió la actriz. En solidaridad con su mamá Claudia Villafañe, Dalma había anticipado que no estaba de acuerdo con algunos aspectos de la serie de Amazon. Actores que me dijeron que contaban la serie desde el amor, y sumó un montón de emojis llorando de risa. Una historia que no tiene nada que ver con la realidad nunca es desde el amor, llegó a decir la hija del ídolo de fútbol. Para más noticias como esta, puedes suscribirte. Notivisa. Chau chau.